Ante la decisión del gremio de bolquetero de la ciudad de no aceptar los precios ofrecidos por la firma contratista de los trabajos de la Armada Nacional, se ha pronunciado el secretario del gobierno municipal. Sí, estuvimos mediando la semana pasada con la firma, la unión temporal que tiene a cargo la construcción del nuevo cuartel de la Armada y con los bolqueteros y con los areneros de la ciudad hubo un resultado positivo a nivel de los areneros con la firma, pero no ha habido acuerdo todavía entre los bolqueteros y la firma contratista, es decir, los precios que pone la firma no satisfacen a nuestros bolqueteros. La firma contratista ha anunciado que suspende los trabajos ante el bloqueo de que haya sido objeto la obra del puerto fluvial. Creo que las cosas se pueden llegar a ferir términos, estuve hablando con la firma contratista y la firma contratista dice que ellos tienen precios competitivos a nivel nacional, el presidente del consejo, algunos delegados del consejo municipal también están en la misma tónica y lo que nos interesa es que haya tranquilidad y que las empresas de Barrancarmeja salgan beneficiadas. El llamado del secretario de gobierno es a volver a la mesa y lograr un precio intermedio entre lo que piden los bolqueteros y lo que ofrece el contratista.